no no opa que tenemos acá playstation 2 yo sabía que te iban a lanzar yo sabía al parecer es una edición especial que parece que se ve muy bien sumergete en la batalla definitiva de dragon bol 7 sparking cero que emocionante chat gpt chat gpt z tenk chico sparking cero está prolijo está prolijo como buen juego actual tenemos aire por acá y bueno parece si que se traga con bolseta sparking cero original o bueno se auto percibe como original lo leyó lo leyó play 2 no se crean todas estas cosas muchachos lo que ven acá no es un juego de play 2 es un juego de pc pero qué lindo que se ve qué lindo que se ve cómo hice esto simplemente utilice la steam deck para quien no conoce esto es una consola o pc o una pc hecha consola es lo suficientemente potente para correr el dragon ball pero yo no lo quiero acá lo quiero acá esta pequeña base la cual le da al steam el poder retener más usb hdmi y hasta una entrada de red le doy alimentación y enchufo un hdmi y bueno ahora lo enchufo a la tele para poder enchufar a la tele necesito esto mini esto tiene una entrada hdmi y una salida rc a entrada hdmi salida rc hdmi chua ve acá tiene pal o en el tcc y energía o sea que vamos acá y de acá el audio vídeo vídeo de la tele ahora sí la alimentación energía es simplemente un usb el cual puedo enchufar la steam deck lo que sigue es un control de playstation 2 con la entrada de playstation pero así así no funciona por eso usé un cable adaptador de playstation 2 a usb pronto energía adaptador control hdmi con esto sería suficiente para enchufar esto ya vemos la clásica imagen de televisión esto me hace acordar cuando metíamos un vhs de dragon ball por supuesto así que hay que prender la poderosa sacate que maravilla bueno acá tenemos el menú de la steam deck miren que interesante como rescale la imagen como está para jugarse un doom y vamos al meollo como detecta el control de playstation 2 x para iniciar vean el análogo no bravilla y ah por lo tanto no el la verdad que le queda muy bien el estilo crt a este juego tiene esa magia play 2 batalla en línea el playstation 2 también se podía jugar en línea de ojo el escenario no tengo nada igual en las imágenes igual ahora sí está más parecido bueno voy a usar las dos manos porque me la están dando ah esta vez gané esta vez con ni bueno espero que les haya gustado este invento simplemente fue una prueba algo interesante y poder jugar el sparking 0 versión y station 2 o bueno al menos simulado así que nos vemos en el próximo vídeo